¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Tome, me toca, me toca, me toca! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No te vas! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir solo! Salva ¡Rubo a la prensa! ¿Tú eres el redactor? Salva Fotógrafo, en el vídeo y tú, le falta el papel... Salva. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí. Bien, Oscar. No dejarlos. Salva los tuyos. Bien, fuera. Salva no. Bueno, digo... ¿Qué vas haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera Eloy! ¡Fuera Eloy! ¡Fuera Eloy! ¡Fuera Eloy! Ahí... ¡Fuera Eloy de Santiago! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.